La estación que te acompaña como familia, Yermo Radio, síguenos escuchando. Hola críos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Yermo Radio. Para comenzar, los invito a unirse a la huelga en contra del tráfico de caballos, traída a ustedes por el matadero Tops. Cuidamos el reino animal, tanto como usted cuida su bolsillo, matadero Tops. Y recordándoles, que pueden enviarnos sus telegramas al 23472, y ser parte de nuestra sintonía. Ahora les dejo con nuestro primer sencillo, una balada para un verdadero vaquero. ¡Gracias! 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 Esta es la estación de un verdadero vaquero, Yermo Radio. Acabamos de recibir un telegrama de nuestro corresponsal Franco, con la frecuencia de su radio transmisor. Él nos informará la situación en el gran cañón, ¡adelante Franco, ilustra lo que sucede en este lugar! Buenos amigos, la situación aquí es crítica, pues armó una balacera entre los chefs locales y un grupo de bandoleros, luego un atraco fallido a una diligencia, recomendamos desmontar a su caballo y quedarse en su casa junto a una buena barbacoa. Muchas gracias a Franco, espero que llegues pronto a la radio, ahora vamos a recibir informes de nuestra audiencia, traídos gracias a Telégrafo Siemens, manteniendo los dedos ocupados desde 1838. Nos acaba de llegar un telegrama desde la granja Norris, informan que hoy harán un fiestón para toda la comarca de Arizona, así que tomen nota amigos, si están cerca, necesitan energía y diversión, es una fiesta para ustedes. El alcalde Norris, Chuck Norris, nos informa que hoy al caer el sol, se inaugurará el gran reloj del pueblo, están todos invitados amigos, ahora vamos con una canción que nos habla de lo importante de vivir, el amor, con Dean Martin y su tema, Río Bravo, My Rifle, My Pony and Me. Río Bravo, My Rifle Río Bravo, My Rifle, My Pony and Me. Río Bravo, My Rifle, My Rifle, My Rifle, My Rifle. Río Bravo, My Pony and Me. Ha llegado el tío Franco, trayéndole las mejores noticias sobre el mundo de los deportes. Hoy en el Casino Streets, Lee Kitchen ha sido el ganador del campeonato de póker, felicidades Lee. En otro flash informativo, en la posada de viejo Jenkins está llevando a cabo el concurso regional de lanzamiento de herradura, donde la competencia está reñida entre su ciudad y el doloroso pit. Les mantendremos informados, no se despegue de nuestra sintonía. La estación que tú necesitas, Yermo Radio. Gracias por las noticias deportivas, Franco. Les recordamos a nuestros oyentes mandarnos sus telegramas con sugerencias musicales. Informamos que es un hermoso día para salir a cabalgar por el desierto de Nuevo México. No olviden sus sombrillas, señoritas. Ahora nuestra gran locutora, la pequeña Tomo, nos trae información sobre el clima y el entretenimiento. ¡Adelante, chiquita! ¡Hola, chiquelos! Pues hoy el clima está de locos. Soleado en el este, pero nublado en el oeste. ¡Yíjam! Según Águila Ciega, el pronóstico de mañana es la de soleado. ¡Muy, muy soleado! Yermo Radio, un lugar para las noticias. ¡Para los deportes! ¡Y el entretenimiento! ¡Sigue en nuestra sintonía! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ahora en el segmento de entretenimiento. Billy The Kid ha vuelto a ser de las suyas. Este pasado 3 de julio, The Kid ha escapado de la prisión del condado. ¡Te deseamos suerte, Billy! En otras noticias, tenemos el placer de anunciar el posicionamiento del nuevo sheriff de Santa Fe, Nuevo México. El cual está que se come solito. Y para culminar mi segmento, informo que estaré en la fiesta de la granja Norris, celebrando con todos mis fans. ¡Muchas gracias, pequeña Tomo! Recordándoles, amigos, que el día de mañana realizaremos el sorteo de un caballo pura sangre. Pero lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. ¡Espero y que se hayan divertido, muchachos! Pero sin antes dejarles con un gran tema. Ghost Rider in the Sky. Volveremos a encontrarnos para más de Yermo Radio. ¡Hasta mañana, vaqueros! Y recuerden que aunque estén solos, Yermo Radio los acompañará. ¡Hasta mañana, vaqueros! ¡Hasta mañana, vaqueros! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!